Se prepara para el colchón B, 70 kilogramos por su tercera ronda, Rincón 2, de todos los unidos, Anthony J. Asumoto. Rincón 2, de nuevo, Kinchel, Lechon, Taipe, Guamara. Rincón 2, de nuevo, Kinchel, Lechon, Taipe. Rincón 2, de nuevo, Kinchel, Lechon, Taipe, Guamara. ¡Gracias! 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 ¡No. .... No,ounding my opinion. ¡Gracias! ¡Gracias! Un productivity en deze hoy Gracias. Gracias. You speak only one minute and finish. Only one minute. God knows those two points. Próximo combate con John Papp, 125 kilogramos, cuando al final, el nuevo rato de la Pérez, el nuevo rato de Torino, que se miran a la margena de Dancho, del cobre azul del cobre de los milagros, mi corazón es igual, pero no vamos a tener que llegar. ¡Bien! 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 Se prepara en el colchota 100.25 de grado a la guarda del final Rincón rojo de Cuba Oscar Pino Quintas Rincón azul de Venezuela Luis Felipe Vélez Núñez Vélez Núñez 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 El Vitis Porool ¡Gracias! 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 Próximo combate con John Laff Siento en el 25 kilogramos Cuarto de final, pingón rojo de Cuba con Carlos Pino Cris Rincón al sur de la visora que piensas feliz de que eres tu mamita ¡Gracias! Se preparan con el conchor sesenta y ciento kilogramos Siento final Rincón a todo Cuarto de la visora de la visora Rincón al sur de la visora para un fin al canto de Sierras ¡Gracias! 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 Setenta kilogramos, Cancela Ropa, de Brasil, Hugo, Fernando, Erija, Viana, La Salsa. Rincón rojo, que adivina Cristian Andrés Karmikowski. Se prepara con un choque. Cincuenta y siete kilogramos, en el final, Rincón, Hugo, de Canadá, Tardegas de Llama.